Muy buenos días a todos y a todas. Gracias a Cabase por la invitación y espero que también me despidan con un fuerte aplauso después de lo que diga. A ver, la charla de Ana me obliga a decir algunas cosas y la de Ariel también, pero voy a empezar por la de Ana. Es cierto que estamos viviendo tiempos muy difíciles, seguramente de cambios, hay cambios políticos. Hasta el 2001, allí está el representante de la empresa chequeña que habló antes, Matías, creo. Hasta el 2001 vivíamos bipartidismo en la Argentina. Tanto es así que en la elección de 1989, con la crisis económica que había, Angelo, que era el candidato radical, sacó el 39% de los votos. Inimaginable, hoy, en una crisis de aquella envergadura. Sin embargo, se votaba básicamente peronismo-radicalismo. La crisis del 2001 reconfiguró el mapa político. Tres candidatos peronistas y tres candidatos radicales. Ganó uno de esos candidatos del peronismo que armó una coalición de gobierno donde hay peronistas radicales socialistas y del otro lado hay otra coalición de gobierno donde también hay liberales, pero también hay radicales peronistas socialistas. Uno lo puede ver en la elección de Santa Fe, por ejemplo. Entonces, estamos en una etapa de bifrentismo que pareciera que comenzó a requebrajarse. Yo a los 23 años me recibí de abogado, a los 24 comencé la docencia, a los 26 fui funcionario por primera vez, a los 30 y algo gané mi primer concurso en la universidad, pero hay un dato que no dije. A los 16 comencé mi militancia política. Es decir, primero creí que la política era una herramienta de transformación de la sociedad y después hice muchas más cosas en mi vida. Tengo 66 años, hace 50 que sigo creyendo lo mismo. Entonces, coincido con el análisis de Ana, pero como no soy un analista político, sino que soy parte de un sistema, quiero transmitir mi preocupación por lo que está ocurriendo. No es lo mismo, digamos, el sistema democrático requiere periodicidad de los mandatos, esto implica que es el pueblo a través del ejercicio de la soberanía popular el que decide quién gobierna y quién no gobierna, pero me preocupan las expresiones no democráticas, los que vivimos la dictadura militar deberíamos preocuparnos en el descreimiento del sistema democrático, deberían preocuparnos algunas expresiones de la economía que creo que nos llevarían a un callejón sin salida, pero sobre todo me preocupa eso, cuando algún candidato, en mi ley concretamente, le preguntan sobre el sistema democrático, nunca termina de decir que está a favor de la democracia, él responde a la escuela de Austria que subordina al sistema democrático a la cuestión económica, es decir, los que venimos de una tradición más liberal en lo político, primero es la estructura política y en todo caso después, después discutimos más intervencionismo, menos intervencionismo, después discutimos redistribución de la riqueza, no redistribución de la riqueza, un modelo más estatista, un modelo más liberal, pero sobre la base de un sistema político que reconozca los derechos de los ciudadanos, cuando alguien dice que la educación no es un derecho, que la libertad y la igualdad de oportunidades es una aberración porque no debe haber intervención del Estado para generar condiciones para la igualdad de oportunidades y que la compra o venta de órganos es un mercado más, les puedo asegurar que me preocupa. Queda claro, yo vengo, estuve hasta ayer en Tierra del Fuego, mi partido político ganó las elecciones en Tierra del Fuego con más del 50% de los votos, Gustavo Meleya religió y los fueguinos votaron por la elección provincial, es decir, quién quería que los gobierne. Lo paradójico y que reafirma lo que dice Ana es un discurso contra la política, me preocupa que el discurso sea contra la política y no sea a favor de una propuesta política, digamos, los fueguinos votaron masivamente a un gobernador que defiende el subrégimen industrial de Tierra del Fuego, claramente, que logró la prórroga de ese subrégimen y que en este momento hay prácticamente pleno empleo en Río Grande, con una tecnología de punta, no es un armadero que le pone packaging, sino que es tecnología de punta la que hay allí en las empresas tecnológicas en Tierra del Fuego. Y ganó en Río Grande por más del 60% de los votos. Cuando fue Millet, bueno, y la candidata Millet hizo una regular elección o una mala elección, como ha pasado, el gobernador ganó por 40 puntos respecto del segundo. Pero cuando fue Millet había cuatro cuadras de gente para escucharlo. Que en realidad canaliza la bronca, pero si llegara a ganar desaparece Río Grande, porque desaparece la industria. Digo, quiero señalar estas cosas que está muy bien, digo, estamos en una crisis política, la política tiene la mayor responsabilidad, no la única. Digo, los empresarios tienen también responsabilidad, los dirigentes sindicales tienen también responsabilidad. Después de 40 años, tener 40% de pobres, la verdad que es una democracia que ha fracasado en las expectativas que había generado en 1983 cuando la democracia se come, se cura y se educa. Hemos tenido buenos momentos económicos, sociales, culturales del sistema democrático y hemos tenido malos momentos. Lo que me preocupa es cuando los discursos son en contra del sistema democrático. Bueno, quería arrancar con eso porque me parece que más allá del análisis uno no puede ser ajeno a la sociedad donde vive, después nos podemos arrepentir y mucho de cuáles son los valores sobre los cuales sentamos la discusión. Digo, acá podemos discutir sobre sí lo que hacemos desde el ENACOM es bueno o malo para la industria. Ahora, dentro de un marco de sistema democrático de toma de decisiones. Volviendo al tema que nos convoca o empezando con el tema que nos convoca que son las políticas públicas para la economía del conocimiento, coincido plenamente con lo que planteó Ariel en la apertura. Y voy al ejemplo de Tierra del Fuego. Donde estaba el casino de Ushuaia ahora está la fábrica de talentos. Es decir, se construyó en ese edificio que lo compra el Estado Provincial un lugar para la industria del conocimiento o para la economía del conocimiento donde se van a sentar empresas locales y empresas internacionales. Ahora, ¿cuál fue el rol del Estado Nacional en este caso del ENACOM para que esto pueda suceder? Bueno, hicimos una inversión de 400 millones de pesos para interconectar. Primero, para iluminar la red de fibra óptica que tenía la provincia que no estaba iluminada y para interconectarla con la red federal de fibra óptica. Y a su vez hicimos una inversión a principio de gestión de 4.000 millones de pesos también en una ANR para ARSAT para que pueda multiplicar por 10 la capacidad de transmisión de datos a toda su red porque la red estaba a punto de colapsar por la demanda que tenía. Es decir, que el Estado partiendo de la base, por eso digo que coincido con ALIER, que la conectividad es un derecho humano básico y que tenemos que procurar políticas públicas para lograr la universalización del acceso a Internet lo que hacemos son inversiones. ¿Cuáles hacemos nosotros? Bueno, las del Fondo de Servicio Universal y en la Comunicación Social las del Fomeca. No manejamos otros fondos. Ahora, podríamos no hacerlas, podríamos considerar que esto es sólo una cuestión de competencia entre privados, que también lo es, pero si nosotros no generamos condiciones y no aportamos infraestructura necesaria, lo que vamos a seguir teniendo es una brecha digital enorme entre los que pueden acceder por cuestiones económicas y los que no pueden acceder por cuestiones económicas. Entonces, hoy, Tierra del Fuego tiene una segunda red mayorista, en este caso la de ARSAT, esa red es de última tecnología y con capacidad para que el sistema industrial y las nuevas empresas de la economía del conocimiento se puedan instalar, porque si no, no se podían instalar porque no tenían capacidad para poder llevar adelante los trabajos que tenían que hacer porque la red de fibra óptica no alcanzaba. Entonces, a eso nos estamos dedicando. La semana que viene vamos a anunciar cuántos adelantos no reembolsables hemos dado para barrios populares, qué población estamos alcanzando y qué cantidad de barrios se está en este momento llevando el despliegue de fibra óptica. Se los adelanto. Sobre, creo que son 5.500 barrios populares registrados en el RENAVAP, en este momento nosotros hemos dado adelante no reembolsables fundamentalmente a pymes y cooperativas. Recién en el último directorio hemos aprobado tres proyectos a una empresa grande, siempre había sido pymes y cooperativas, alcanzando 1.100 barrios, alrededor de 6 millones de personas, con una inversión hasta el día de hoy aprobada de 28.000 millones de pesos. Es decir, estamos usando el Fondo de Servicio Universal para llevar fibra óptica a los barrios populares, para llevar fibra óptica de red mayorista o de red troncal en aquellos lugares donde no se llegaba, por ejemplo, en el Chaco hemos hecho varios desarrollos, en este momento estamos haciendo el del impenetrable. Entonces, si creemos, y esto es una convicción política, digo, es nuestra convicción política, que es un derecho humano básico, las políticas que nosotros tenemos que desplegar tienen que ir en el mismo sentido de lo que pensamos. Para eso tenemos un fondo que fue creado por ley en el año 2014 y nosotros dirigimos ese fondo para Internet para los barrios populares, para instituciones públicas, para lugares de difícil acceso, hemos aprobado dos ANR para el Delta, digo, para llevar conectividad no sólo a las 60 escuelas que hay en el Delta, sino para los habitantes que hay en el Delta. Una de esas obras ya se está desarrollando en la zona de Zárate, en el Delta Norte, la segunda en la zona de San Fernando, bueno, por los inconvenientes económicos que tenemos con la suba del dólar va a haber que o volver a a llamar a licitación porque quien la ganó no está en condiciones de hacerla o estudiar una readecuación de precios para que la pueda hacer, pero el objetivo ¿cuál es? Bueno, el objetivo es llevar conectividad donde no hay, porque si no vamos a tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Entonces, un poco lo que vengo a explicar es esto, es el Congreso sancionó la ley de promoción de la economía del conocimiento, es decir, ya hay una herramienta que es una ley y su reglamentación que tiene exenciones impositivas y mejoras impositivas para todos aquellos que quieran desarrollar la economía del conocimiento porque nos parece que es fundamental para el futuro económico de la Argentina. Entonces, yo les mencioné el caso de Tierra del Fuego, pero uno puede mencionar el caso de Córdoba o puede mencionar el caso de Misiones que hace muchos años que tiene el centro del conocimiento que lo llaman el Silicon de Posadas o el Silicon de Misiones. Es decir, gobiernos locales, gobiernos provinciales, gobierno nacional, sabemos que esto es fundamental y sabemos que es fundamental y para eso también tenemos que capacitar. Ahí en la fábrica de talentos lo que hacemos son incubadoras de empresas. Esto es, bueno, y necesitamos además preparar de la manera más adecuada para que tengamos los talentos suficientes como para que puedan llevar esto adelante y no solo sean y que esto está bueno media docena de empresas o cientos de emprendedores que trabajan para el exterior y que ganan en dólares y me parece bárbaro y me parece muy bien, sino cómo aprovechamos esas capacidades para tener una política pública de manera permanente porque, bueno, porque Internet, la economía del conocimiento y todo lo que gira alrededor va a ser fundamental e imprescindible para la economía de todos los días. hace poquito estuve en un encuentro hablando de la conectividad rural y lo que se decía es, hace 30 años la gente de campo te venía a pedir electricidad y algún subsidio para alambrar. Hoy te pide Internet por dos motivos. Uno es para que los jóvenes no se vayan y el segundo en paralelo es porque la tecnología agropecuaria hoy requiere de la conectividad para poder llevar adelante esa tecnología que traen los aparatos pero que si vos no le llevas Internet el tractor sigue teniendo cuatro ruedas y un motor pero no se puede aprovechar el resto de la tecnología. Entonces ha cambiado el mundo ha cambiado el mundo productivo ha cambiado el mundo de la economía e Internet es una herramienta fundamental y dentro de eso o abarcando todo esto es la economía del conocimiento. Nosotros tenemos una política pública se puede criticar se puede no estar de acuerdo yo creo que hay que tener una política para 10 o 20 años yo no sé quién va a ser nuestro candidato o nuestra candidata a Presidenta o a Presidente si he hablado con todos ellos por lo menos los que aparecieron en la fotito acá y todos esto lo tienen claro absolutamente claro y va a ser parte de nuestra campaña pero una cosa es decir qué importante que es esto y otra cosa es decir esta va a ser mi política para llevar esto adelante entonces yo creo que efectivamente tiene que haber una regulación asimétrica efectivamente son las pymes y las cooperativas las que llegan a todos lados efectivamente esa política debe contener a todos pero tiene que haber un rol activo del Estado para que ayude a equilibrar la cancha sino la cancha no se equilibra solo con leyes o con reglamentación por eso yo creo que estos fondos son imprescindibles para llevar este desarrollo adelante no sé qué piensan los otros espacios políticos no creo exclusivamente en el mercado nosotros no tenemos un mercado perfecto nuestro sistema económico es no solo de mercado bastante imperfecto sino que la concentración termina siendo brutal en los países donde el mercado funciona hay una regulación muy específica por ejemplo Estados Unidos para que no pueda haber posición dominante de mercado lo que digo es coincido con esto me parece que es fundamental discutir en la campaña electoral y llegar a compromisos con la industria cada uno de los candidatos para ver cuál es su política y poder consensuar una política como mínimo para los próximos 10 años porque la economía va a pasar por acá nosotros estamos y espero que sea muy pronto con la licitación del 5G va a haber novedades también muy pronto con el wifi 6 o con la utilización de esa banda es parte de una política esto se ha conversado con las principales cámaras obviamente las discusiones son de carácter económico queremos licitar el 5G las empresas quieren pagar lo menos posible el Estado necesita recaudar lo más posible tendremos que llegar a un punto de entendimiento porque tampoco podemos retrasar el acceso a la tecnología o el desarrollo de las tecnologías pero bueno se está conversando y mucho para poder terminar en un acuerdo lo antes posible para que Argentina también se sume a este desarrollo tecnológico así que lo que digo es por acá pasa el futuro inmediato necesitamos políticas públicas que garanticen el desarrollo y el equilibrio un desarrollo en equilibrio para que todos los sectores no solo los grandes sino las pymes y las cooperativas participen de la misma manera con una regulación asimétrica difícilmente con lo que queda de gobierno puede haber algunas variantes a lo que se ha hecho hasta ahora intentaremos mejorar lo que haya que mejorar e intentaremos seguir con la misma lógica de la comunicación y el acceso a las telecomunicaciones como un derecho humano básico y espero que podamos tener una política pública acordada con todos los sectores porque va a ser motor de la economía bueno muchas gracias gracias